Tenemos ya los resultados del indicador mensual de actividad económica para la ciudad de Cali del tercer trimestre de este año. Son noticias que nos marcan una continuidad de la recuperación, pero con cierta desaceleración en el ritmo de actividad económica de los principales sectores productivos. El dato para este tercer trimestre es de un crecimiento económico del 4,6%. En el tercer trimestre, en el acumulado del año hasta septiembre, nos marca un crecimiento del 9,6%, que sigue siendo una cifra significativa. ¿Qué sectores está impulsando la economía de la ciudad de Cali? Fundamentalmente hay dos variables que nos están marcando una senda de recuperación. Primero es la construcción, creo que es visible en varias partes de la ciudad. Y lo otro es el sector de turismo, que lo medimos por la ocupación hotelera, que se conecta con los eventos deportivos, eventos culturales en la ciudad. Y siempre hay, pues, en todo informe hay variables que no son tan positivas. En este caso, este tercer trimestre, estamos viendo ciertos rezados en la industria de la ciudad y en las exportaciones en la ciudad, que es lógico debido al complejo panorama internacional que se está viviendo. Entonces, los invitamos a que consulten nuestro sitio web y ahí tendrán toda la información detallada de este último informe del indicador mensual de actividad económica para la ciudad de Cali. ¡Gracias!